Chau, chau, chau. Papi chulo, chulo, chulo. Tú quieres el boom, te gusta el boom, te traigo el boom. Y Lorna a ti te encanta el boom, que rico el boom, sabroso boom, y a ti te va a encantar el boom. Te gusta el boom, te traigo el boom, y Lorna a ti te encanta el boom, que rico el boom, sabroso el boom, y a ti te va a encantar. Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, asonte el flow. Arriba, 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 otra vez. Suavemente yo con el dembow, así tienes que hacerlo slow, con el dembow, asonte el flow. Arriba, 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 otra vez. Toc, no pon las manos al cielo, no piensas en el suelo. Mujeres virgenes que se quitan los pelos, como dice el mar, pero, pelo, 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 pelo. Vamos desde arriba de nuevo. Toc, no pon las manos al cielo, lo ves en el suelo. Mujeres virgenes que se quitan los pelos, como dice el mar, pero, pelo, pelo, pelo. Vamos desde arriba de nuevo. ¡Suscríbete al canal!